Tu mañana, bye Cachicha. Ustedes saben que ayer fue condenado a 20 años Gabriel Villanueva, acusado de matar a su novia, acusado de matar a su novia, Andrea Celea. Y entonces, este caso, fue un caso que despertó la atención de la opinión pública porque Gabriel Villanueva es un joven de una familia con recursos, una familia con poder, y su madre es una persona que tiene muchas relaciones a niveles políticos, militares y empresariales en este país. Por lo tanto, desde que ese juicio se inició, la población tenía el temor de que este joven no fuera condenado por un tráfico de influencia, por un tráfico de los que habitualmente ocurren en países como el nuestro. Entonces, creo que este fallo del día de ayer, esta condena a 20 años a ese joven, la familia de la víctima pedía 30 años, ¿verdad? Lo condenaron a 20, porque ya les he dicho, el nivel de relacionamiento que tiene esta gente y el poder, el solo hecho de conseguir esa condena, yo creo que es una victoria para todos, lo que aspiramos y anhelamos a que en este país haya una justicia realmente independiente, y que el brazo de la justicia alcance a todo el mundo, sin importar clase social, sin importar si es un hijo machepa, sin importar si tiene dinero, si es un tutumpote, como decía Juan Bosch. Pero esta condena a este joven, yo creo que es un paso de avance en sentido general, porque manda un mensaje muy claro de que cosas que pasaban con más frecuencia en el pasado, de que una persona con dinero, con relaciones, era imposible que cayera presa en esta sociedad. Bueno, pues, en el caso de Villanueva, se comienza, ¿verdad?, de una manera u otra, a sentar un precedente. Mucha gente se sintió satisfecha en el día de ayer, lo expresaba en las redes sociales, diciendo que, si ese hombre no lo condenaba, aquí se iba a armar. Y hay que resaltar también el factor que juegan hoy en día las mismas redes sociales, los medios de comunicación, para presionar a que la justicia no se desvíe de lo que tiene que ser también, porque ese es otro elemento que esto ahora aparece y subyace, que anteriormente no ocurría. Cuando no había redes sociales, que los ciudadanos no se podían expresar, no podían decir lo que pensaban, pues los jueces y los procuradores hacían lo que les daba la gana. Y al final, el pueblo se manifestaba, pero eran los colmados, eran los barrios. O sea, ellos no tenían cómo sentir el nivel de presión que hoy se siente. Incluso en ese mismo caso ayer, ellos tardaron muchísimo para deliberar esto y posponían el asunto y que era a las 11 de la mañana y que era a las 2 de la tarde, terminaron casi a las 5, dictaminando el veredicto, porque que era presión, que había de lado y lado, pero gracias a Dios, Andrea Selea, por lo menos ahora, se le hace justicia, su muerte no fue como quiso decir la defensa de este joven, diciendo que ella se había suicidado, lanzándose de un octavo piso, sino que se concluyó en que él la asesinó y la lanzó. y definitivamente para la familia de Andrea y para toda la sociedad dominicana, esto es un, dentro de todo lo negativo que uno vive, pues es un aliciente positivo el que esta condena se haya conseguido y se haya logrado. Evidentemente, su mamá no se va a quedar tranquila. Ellos van a apelar la decisión, ellos van a recurrir esto, atacar esta sentencia, pero ya es difícil que le sea variada esta sentencia. Yo lo que espero es que se cumpla y que se haga como se hizo en el caso de los jovencitos Yena Saibar, que desde que los matadores tenían la oportunidad, me parece que a mitad de condena, Manuel podrá corregirme, de comenzar a pedir la variación de la medida, la reducción de la pena por buena conducta, no se le conceda, no se le conceda, porque lamentablemente en este país, la gente que se siente con poder o con algún tipo de protección superior, en ocasiones tienden a cometer cosas como esta y ese joven no es una persona, ese joven representa un peligro para la sociedad que esté entre ciudadanos caminando de manera habitual y haciendo su vida normal, porque este no fue el primer episodio violento que tuvo, no solo con esta joven, entonces ojalá que se cumpla y que no vaya a ocurrir como ocurrió con el caso de Marlene Martínez, por ejemplo, que aunque jurídicamente y técnicamente su abogada, excelente abogada, hizo un gran trabajo y algunos jueces ahí en San Francisco, ¿verdad?, hicieron de la de ellos, pues ella pudo de una manera u otra evadir incluso procuradores por el tipo de acusación que se le hizo, ahí hubo una componenda terrible y la señora Martínez en dos años, me parece, pudo salir de un caso que ella le pudo haber representado mínimo 20 años de cárcel, entonces, nada, yo quería comentar eso porque es un caso muy emblemático para la sociedad. Solo decir, sin entrar, verdad, en temas jurídicos, en profundizar, solo decir, señores, que todavía al día de hoy la prueba inequívoca de que nosotros tenemos todavía síndromes coloniales, ¿verdad?, como yo le llamo, de que somos un país, aunque querramos, o sea, aunque digan lo que digan, que hay gente que quiere fabricar Nueva York pequeños aquí con un lapicero, la prueba inequívoca de que somos un país en quinto de primaria y sin ninguna posibilidad de pasar a sexto curso es precisamente que todavía en el siglo XXI, todavía en el siglo XXI, exista la concepción aquí en el país de que los hombres son dueños de mujeres. Mientras eso exista, mientras esa concepción exista, que para mí es lo más grave, o sea, la idea, la idea anómala por demás de tú creer que tú eres dueño de una mujer te lleva a este tipo de cosas sin importar de dónde tú vengas, sin importar si eres de buena familia o si eres o si eres de un barrio marginado, es penoso, de verdad, es penoso que alguien entienda que compró en el mercado de la esquina o que le alquilaron, verdad, o que le arrendaron para que él haga lo que quiera o que puede usufructuar a una mujer como le dé su gana, la verdad es que eso es bastante penoso y aunque uno evidentemente no debe alegrarse por nada que le pase a un ser humano porque también es una desgracia que llegó a esa familia, uno dirá que mínimamente, mínimamente está satisfecho, verdad, con esta sentencia que ojalá, esperemos, verdad, que cuando vayan a la corte pueda ser ratificada y que como su familia tiene muchísimo dinero, sé que van a ir hasta la Suprema, ojalá todo eso pueda evitarse allí y que vaya a cumplir condena a esta persona y que ahorita un tecnicismo jurídico no evite que este señor sea sancionado de manera ejemplar como fue castigado.